Muy buenas a todos amigos, un nuevo tuto. En esta ocasión voy a hablar de dónde ir a ver aves en Marruecos en invierno. Ojo que cambia mucho, el invierno, de la primavera, del verano. Venga pues. Bibliografía. Estas dos guías que van unos 10 euros cada uno, muy importantes, fundamentales. Yo me he basado en esas guías. Así que, vital, con esto y con lo que os voy a comentar ya tenéis suficiente. Cualquier duda que tengáis me la ponéis en los comentarios de YouTube y yo os la comentaré en el blog. Porque será más fácil si hay de añadir links, añadir fotos o hay de modificar alguna información. Es mucho más fácil, más ordenado en el blog que no aquí, pero esta va a ser nuestra línea de comunicación. Bueno, yo os voy a sugerir una posible ruta. Os voy a comentar lo que yo hice para un viaje de 15 días. Aunque creo que para 7-8 días también sería posible, obviamente eliminando una gran parte del viaje. Pero para ver aquellas especies que son más interesantes. Y voy a centrarme en ello. Vamos a entrar en Fez. Vamos a aterrizar Fez. También es un vuelo más barato. O sea que esto es interesante. De Fez vamos a ir hasta Zorú. Aquí podríamos incluso comer. Perdón, también comer y dormir. Y podríamos ir a visitar el bosque del cedro. ¿Vale? Este punto de aquí es muy interesante porque además de los macacos vamos a poder coger esta pista de aquí. Porque aquí acaba el parque. En esto se corta. No vamos a poder seguir por esta pista. Está cortada. Pero sí que vamos a poder seguir por esta pista de aquí. Y en esta zona ya no hay tanta gente. Y vamos a poder ver varias especies interesantes. Entre ellas las forestales como el pico de Lebellán, el pico Picapinos, la subespecie del Atlas, el carbonero Garrapinos, la subespecie del Atlas, el pinzón africano, en fin, y otras forestales. Una parada, además, el paisaje es extraordinario. Es muy bonito. Bueno, esto yo creo que es una primera parada obligada. La segunda parada, vamos a ir aquí. El lago de Aguilmame. Es un altiplano de 2.400 metros. En primavera debe ser precioso. En invierno ha habido mucho frío. Está velado. Y en principio creo que ahí se podría ver en primavera la alonda cornuda del Atlas. Yo no la vi, pero, bueno, creo que vale la pena por verlo, ya que pilla de camino. Y aquí sí, os lo marco todos estos puntos, os lo voy a dejar en los links. Además, los tracks de la aplicación eBird van a estar muy bien, porque vais a poder ver realmente los tracks que hice, donde pasé exactamente las especies que vi en cada sitio. Luego os lo paso todo esto, estará en el blog, porque en YouTube no se puede. Pero toda esta información la tendréis. Esta zona de aquí es una primera zona clave. Estas pistas son las que habría que seguir de una manera más o menos aleatoria. Cuanto más tiempo estéis, pues más posibilidades tenéis de ver más especies. Y aquí hay muchas especies. Yo aquí, por ejemplo, hay una foto que os enseño más adelante. Alondra cornuda y Alondra cornuda sahariana, la del Atlas y la sahariana, estarán en el mismo sitio. O sea, en la misma foto aparecen los dos. Aquí, pues hay la gran mayoría de las especies estepalidas que vamos a poder ver en Marruecos. O sea, esto es un punto muy interesante, muy importante. El siguiente punto a bajar, pues ya estamos en Errashidia. Y aquí vamos a ver otro tipo de especies. Ah, bueno, esto todo ya es zona de estepa, una zona de estepa muy dura. Lo ideal sería de Errashidia bajar para aquella directamente, yo lo que yo hice, hacia Merzuga. En el fondo, yo dormía en Arshebi. Y aquí es donde se hace una ruta entre dunas realmente espectacular. Estos son dunas. No se puede pasar por aquí. Podéis coger un Dacia. El Dacia, que no es 4x4, pero que es un poquito más alto, el Duster. Pero para ir por aquí, o alquiláis un 4x4 de verdad, o alquiláis un 4x4 con guía. Que es lo que yo hice. Os voy a poner el nombre del guía, la zona donde yo dormí, ya que es interesante. Esta es una especie, es una zona clave para visitar. Dar una vuelta por estas zonas de aquí y el lago. Imaginaos una zona totalmente desértica, un lago. Pues es un oasis. Ahí se pueden ver muchas especies de aves. Aquí hay varios puntos para poder ver y buscar especies clave. Y luego la zona de Arrisani. Sobre todo, claro, esta zona de aquí, son grandes acantilados. Todo esto son paredes. Y aquí es donde podemos ver halcones. Yo estuve, no estuve mucho rato y no vi ninguno. Pero eso no quiero decir que la zona sea francamente buena. Más para la izquierda. Por esto, pues bueno, podemos subir esta carretera para ver el Las Gorges de Idades, el río Dades, espectacular o el Todra. Aquí se ve la de la pericera. Yo esta zona no la pude hacer. Estuve, preferí esta zona de aquí donde hoy hubo un paseo maravilloso. Y a poner los detalles también, los links. Aquí se ve muy bien la corruca del Atlas. Aquí también. Y en estos llanos, pues ir a buscar gangas y otras especies de estepa. Aquí la poca rapaz que vi, la poquísima, el rato de la moro, pues lo vi aquí. Wazazat es una zona que puede ser muy interesante si tenemos tiempo, sobre todo si vamos con guía. Podemos visitar el lago que hay enorme y buscar en los acantilados rapaces. Aquí está el castillo de Ayben Hadú, famoso castillo. Todo esto es una estepa importante y aquí podemos ver aviones. Ojo, los aviones, yo los comentaré, son especies propias africanas. O sea que para nosotros eran especies nuevas. Estos puntos de aquí corresponden a puntos donde dicen que se puede ver la Coyalba núbica. Que por lo que sea, los que visitan, sobre todo los anglosajones, es una especie muy muy buscada. Lo he visto porque hay webs solo de la especie. Y bueno, yo he dejado algunos puntos que dicen que se ve. Yo la vi en RCB. A partir de aquí, este camino de aquí hasta Marrakech, ojo porque es durísimo. Este es durísimo. Precioso, pero durísimo. Muy malo. De aquí vamos a ir a Okaimaden para ir a buscar el Camacholo Ali Rojo. Son unas pistas de esquí que es un espectáculo ver todo el circo que he montado. Tremendo. Es verlo para vivirlo. Y para ver el Camacholo Ali Rojo, que es una especie muy difícil, pues este es un sitio y yo la vi. No en la cantidad que podría ser, vi tres individuos o alguna fotografía o mal, pero bueno, es lo que hay. La alternativa para poder ir a Agadir, que es el sitio que os voy a aconsejar. No tenéis por qué ir a Warzazat, a lo mejor. Antes podemos desviarnos y nos evitamos todo el Atlas, que es durísimo. Yo hice de Warzazat hasta Marrakech. Marrakech subí a Okaimaden y Okaimaden hice estas carreteras para llegar a Agadir. Espectaculares, espectaculares, pero ojo porque son muy duras. Uno me he llegado en Agadir, aquí ya tenemos, pues esta zona es muy buena. Aquí la pasé, aquí tenemos el track. Tenéis el track que os voy a compartir, que es lo que yo hice. Hay otra zona que es este parque nacional que yo no estuve. Y también se ve que es muy bueno. Tamri es una parada obligatoria para ver el Ibis Eremita o para intentar verlo. Nada fácil tampoco. Esta es la desembocadura de este río, también es muy interesante. Aquí estuve, aquí es donde vi el Ibis Eremita. Y de aquí ya nos vamos para Esa Huira. En Esa Huira es muy famoso porque en este islote de aquí tiene una colonia muy muy importante, el Alcón de Leonor. Pero esto es verano. Yo estuve en invierno. Así pues, pues nada. En invierno no había Alcón de Leonor y había otras especies que luego comentaré. Y nada más. Desde Esa Huira ya hacia Marrakech y Marrakech para España. Bueno, la primera parada que recomiendo, ahí podemos trabajar los macacos. Bueno, es una especie, una... Es divertido, pues son muy entretenidos y en el parking se acercan mucho y nos permiten hacer alguna escena entretenida. Sin más. A partir de ahí ya os he dicho donde tenéis que desviaros para ir a buscar las especies. Bien. Ahí vamos a ver el cuervo, pero es el cuervo el nuestro. Porque ahí está el cuervo desertícola, que lo veremos más adelante. Otras especies de aves como el trepador azul, pues son las mismas que tenemos en España, pero otras no, como el carburino garrapinos, pero el del Atlas. El pico de Bebellán es una especie de pitoreal, pero de esta zona de ahí, del Atlas. Es una de esas especies que hay que ir a ver porque solo lo vamos a poder ver en esa zona. Y a la derecha es un carburino garrapinos, pero no encontré el del Atlas, porque es amarillo, es decir, se parece a un carburino común, pero es garrapinos. O sea, la cara del garrapinos, las manchas de garrapinos, pero el amarillo en vez del blanco es amarillo. Este es el ater, el normal, no es el ater Atlas, que sería la subespecie que buscaríamos. Bien, en esta imagen podemos ver un pico picapinos, pero vamos a ver cómo es el Dendrocopos mayor, pero el Mauritanus. Fijémonos en el pecho, cómo tiene manchas rojas, incluso en el cuello, que es la característica de esta subespecie. Nuestro picapinos solo tiene manchas rojas en la colita, la parte baja, ni en el pecho, ni en el vientre, ni mucho menos en el cuello. Y a la derecha vemos la motacilla alba subpersonata, que es la del Magreb. Es típica de allí, es una subespecie, y vemos que estos detalles hay que fijarse para poder ver las especies o las subespecies diferentes que vamos a encontrar en nuestro viaje. Bien, a la izquierda, el pico del Ebellán, este es el del Atlas. En el centro, nuestro pico Sharpey, este es el pito real ibérico. Y a la derecha, el pito real, pero el picus viridis, el europeo. Y la clave podría ser esas manchas del ojo, esos auriculares del ojo, muy marcados a la derecha en el europeo, incluso lo que es la bigotera roja. El ibérico, la bigotera no la tiene roja, es negra. Y a la izquierda, la bigotera negra, pero sin antifaz. También la eremófila alpestris, la ronda cornuda. A la izquierda es la penicillata, la que se fotografié en Romanía. En el centro, la que fotografié en Ucaimaden. Pero es la misma especie, la que sería eremófila alpestris atlas, la que vamos a ver en los llanos de Zahida. Es la misma, incluso, bueno, podría ser en Archevi, quizá, pero yo no la vi. En Zahida vi muchas. Y a la derecha es la eremófila alpestris flava. Es la que yo fotografié en Noruega. La que realmente es distinta a todas es la penicillata. La que se ve en Turquía y la que yo fotografié en Rumanía. Y la que podemos ver los llanos de Zahida juntas es la bilofa, es decir, la que está a la izquierda. Vemos que la cara es totalmente blanca, con esas manchas negras. Y a la derecha vemos la detalle de la cabecita, que ya es amarilla. Y las vamos a ver juntas y se va a ver bien la diferencia. Una es la alondra cornuda, la desértica. La sería eremófila bilofa, ya es otra especie diferente. Ya no es una especie, es especie diferente. Y a la derecha la eremófila alpestris atlas, la que tiene la cara de las manchas amarillas. Bueno, esta es una imagen curiosa. Como vemos en la parte de atrás una cornuda del atlas. Y en primer plano desenfocado, pues la bilofa, la otra especie, la que sería la desértica. Supuestamente la collalba culio roja, por lo que he leído, era fácil de ver. En diciembre, desde luego, fácil no era. Sí que la vimos, pero en muy contadas ocasiones. O sea que os recomiendo cuando veáis una especie aprovechar, porque no es seguro que la podamos ver otra vez en el viaje. Esta es la collalba negra de Brem o Yebelica. Esta es una especie que sí que casi os puedo garantizar al 100% que la vais a ver. La vais a ver muchos días, varios días. Especialmente en los días que estemos por esta zona yendo hacia la zona de Erxevi. Bueno, o sea, la zona más desértica, más de Estepa. Ahí es relativamente común, pero relativamente. Es decir, podemos ver, podemos estar muchos kilómetros, 20, 30, 40 kilómetros sin ver ninguna. Es decir, hay que estar atentos en cualquier caso. Bueno, en la parte superior izquierda, vemos la collalba negra a la nubica. La que vemos que tiene todo lo que es el vientre blanco y la cabeza blanca. Esta es una de esas especies que los anglosajones buscan mucho. Yo la vi en Erxevi y os dejaré algún link para que podáis buscarlo en otro sitio si os fallara en esa zona. No es nada fácil de ver. Por lo que he leído, no es nada fácil de ver, así que yo tuve mucha suerte. En la derecha, la que ya he comentado antes, la collalba negra de Brem. En la parte inferior, la parte inferior izquierda, una o en anteleucura, es decir, nuestra collalba negra. Y a la derecha, la o en anteleucura, la subespecie de las alas. Yo las veo exactamente igual. Os dejo la foto porque no veo diferencia. En cambio, pues las de arriba sí que son distintas. Pues una tiene la cabeza blanca, la otra tiene la cabeza blanca y además el vientre blanco. Pero las dos de abajo, de verdad, que yo no he sabido ver las diferencias. Son en anteleucura y deben ser subespecies, pues fantástico. Pero son prácticamente... Os dejo un primer plano de esta especie tan difícil de ver. Esta es una collalba desértica. Relativamente común en la zona del viaje que nos lleva a ARCHV. Algunas podríamos ver desde la carretera, pero en ningún caso os penséis que vamos a ver muchas aves en la carretera. Pueden pasar 30 kilómetros sin ver ni una cohojada. Nos deberemos de salir de la carretera, pistear, por eso es muy importante un Dacia Duster, que es baratito. Y vamos a poder pistear porque es que si no las opciones se nos van a reducir en mucho. Bueno, aquí está en cruz, en cruzada. En la parte superior izquierda es una collalba rubia, la ibérica, la nuestra. En la parte inferior derecha es otra collalba rubia nuestra. Están las dos fotografías en Almería. Y en la parte superior derecha está la que he mostrado antes, la desértica. Las he puesto porque se parecen algo, se parecen un poquito. Pero vemos en el vuelo, en la parte inferior izquierda, que es distinta a la cola. Ahí vemos una diferencia muy importante entre la desértica y nuestra rubia. Las cohojadas. Pues hay tres especies de cohojadas. Está la galería cristata, la teclae y la macrorincha. Es la cohojada del Magreb. Es una especie de cohojada propia de allí. Las de la derecha, tanto superior como inferior, son las del Magreb. Y en la parte izquierda están la cristata y la teclae, o sea, la cohojada común y la montesina. La montesina es muy, muy frecuente. Y hay que estar atentos porque se parece un poquito. Pero una vez en el campo yo creo que es fácil identificar la del Magreb. Es más marronácea. Y el pico es más alargado, más fino. Se ve bien, se ve bien. Esta es la terrera colinegra. Esta es una territa muy, muy pequeña. Es más pequeña incluso que la terrera marismeña. Y esta hay que irse a ver ya más al sur, más cercano al desierto. Una auténtica gozada ir a buscar. Y estas hierbecitas que acompañan son inferiores a un pulgar. Este ave puede ser un par de centímetros como mucho. O dos, tres centímetros como mucho de alto. Es muy, muy pequeño. La Londra Ibis sí que puedo decir que es relativamente común. Sobre todo en el Archiví. Pero esta zona yo creo que lo vais a ver 100% seguro. Las otras especies son difíciles. Es un viaje difícil. Es para especialistas. Si queréis, si os gusta pajarear, os lo vais a pasar muy bien. Bien, si queréis asegurar y no os gusta la frustración y queréis un guía, os voy a dejar links para guías. Para organizar el viaje con un guía. Entonces os llevaré a los sitios, os enseñaré a la especie y ya está. Bueno, hay momentos para mí Archiví yo coge un guía porque es muy difícil pasar por la zona de las dunas. Pero en el resto de sitios perfectamente podríais ir solos o en la zona que yo os voy a decir. Y ya depende de la habilidad de cada uno para ver más o menos especies. Vimos una pareja de Londra de Dupont. Siempre es de esas especies que son muy difíciles. Y no es más fácil verla en la estepa de Marruecos que en España. No es más fácil. Incluso yo diría que hay zonas en España que es más fácil de ver que no en la mejor zona de Londra de Dupont de Marruecos. Es decir, cualquier especie del viaje, por lo menos en diciembre, es difícil. Es difícil. Siempre con cuentagotas. No lo sé en marzo o abril si esto se multiplica por 20. No tengo ni idea. Pero lo que sé que puedo decir es que en diciembre es difícil ver a veces. Se van viendo. Se sacan. Pero hay que tener cierta tenacidad. Antes os he enseñado la terrera a colinegra. Pues ahora os enseño la terrera marismeña. Esta es la que podemos ver en verano aquí. En España no hay problema. Y la derecha es la terrera a la sahariana. Y esta es bastante más. Como mismo la distribución es más amplia. O sea que podemos verlo por zonas más amplias. Es más fácil ver la terrera sahariana. La marismeña es en zona pura de estepas. Más especialista. Una de las especies que creo es el 100% que vais a ver es el camacholo trompetero. Y aquí os he puesto tres imágenes. El de la izquierda es el camacholo trompetero, que es el bucanetes gizagineus. Gizagineus. O sea, el nuestro, que está en España. Que es el mismo que vamos a ver en Marruecos. Y el que está en la parte superior derecha es la subespecie Amantum. Que es la que se ve en Fuerteventura. Para que veáis las diferencias, si es que veis alguna. Son muy, muy, muy parecidos. La imagen que veis es la uvara. Esta está hecha en Lanzarote. Porque cuando yo pregunté por el guía para ir a ver la uvara, primero que la cazan. O sea que es una especie cinegética. Y desde luego, vamos, muy difícil de ver. Hay que ir a buscar por los llanos de Algeria prácticamente. Es una expedición aparte. Hay unas zonas que se pueden llegar a ver, pero yo no fui. Por falta de tiempo. Los alcaudones reales, el Aneus excubitor. Yo vi dos especies. Os enseño una tercera. Que es la Koenigui. La de la izquierda está fotografiada en Lanzarote. La del centro es la Elegance. Sería el Aneus excubitor Elegance. Es muy, muy clarita de pecho. Yo creo que es más pequeñita. Un poco más pequeñita. O sea, la imagen podría dar una idea también del tamaño no proporcional. Y el de la derecha es el Algeriensis. Ya tiene el pecho más grisáceo. Y esta se ve en la costa. El Elegance se ve en el desierto. En Mercheby, donde se ve. Y en la derecha ya lo vi. Pues se ve en Agadir o en Asahuira. En la zona más de la costa. Si antes vimos una subespecie de la bandera blanca. Ahora vemos la otra. La Yareli. A la derecha, el esquivano sahariano. Muy común. Y es realmente una de esas especies que se me escapó. Y no puedo hacer una foto bonita. En la parte izquierda inferior. Pues la tórtola senigalesa. Y a la derecha, el bulbul naranjero. El bulbul es muy común. Y muy común en toda la zona. Tanto la zona desértica como la zona de costa. O sea que vamos a verlo sí o sí. Las gaviotas. Ahí vamos a ver la cachinans. Que es la que tenemos nosotros aquí en España. En el Mediterráneo. He puesto una imagen de la cáspiga a la derecha. Las patas un poquito más rosadas. Y la parte inferior, la argentia. Que esta está fotografiada en Escocia. Por lo tanto, la de la superior izquierda es la que vamos a ver ahí. La pata amarilla. Y la inferior izquierda es la fuscus. Que sería la gaviota sombría. Y son las más comunes de ver. En las playas nos vamos a poder encontrar con centenares de gaviotas. O miles de gaviotas. Vale la pena echar un vistazo. Y podemos sacar, aparte de las sombrías, podemos sacar como se ve en primer plano la gaviota de Odouin. Vemos jóvenes. Con los jóvenes nos vamos a entretener mucho. En la imagen es la sombría. Y en la parte superior izquierda es la gaviota reidora. Que también se ve muy fácil. Una especie que me sorprendió su distribución. Porque estaban incluso en los llanos. Es el rockero solitario. Aquí en España lo asociamos quizá más en acantilados. O en zonas muy pedregosas. Y allí es relativamente común verlo fuera de zona. Una curiosidad es a la izquierda vemos el colirrojotizón. Un macho. El que vemos aquí en España. Y a la derecha vemos la subespecie. La que podría ser la semirufus. Y esta en principio, esta fotografía en Agadir. Y no tocaría que estuviera por ahí. Por lo tanto, ahí está la cita. Ya que es una subespecie que se ve más en Turquía. O por lo menos está asociada más a esa zona. Más en el este. Y no tan en la costa que está fotografiada en Agadir. Los cuervos vamos a fijarnos. Porque este es el desertícola. El cuervo del desierto. Es otra especie. No es el nuestro. La cabeza ya se ve que es diferente. Aunque de lejos igual no. Nos parece un cuervo normal. Pero el pico sí que es bastante particular. Ya se ve que es más alargado, más uniforme. Es otra especie. Este es el cuervo del desierto. Muy común. Pero se nos puede escapar. Porque pueden haber zonas que estén incluso las dos especies de cuervos. En la imagen derecha me veis a mí paseando por la zona del desierto de Archeví. En una zona rodeada de dromedarios salvajes. Y al guía le dije que parará. Porque podría ser una buena zona para buscar lo que veis en la imagen. La curruca del desierto. La silvia deserti. Esta es una especie también difícil de ver. Tuve la suerte de poder localizar una. Y encima se dejó hacer fotos fantásticos. Tuve un ratito. Pero para que os hagáis una idea de lo que es eso. No es fácil. Yo en esta zona que estuve paseando. Como se ve a la derecha. Es que me parece que no sé si vería alguna alondra de ibis o algo así. Pero no vi ninguna tercera ni nada de esto. La única que vi fue la silvia. La curruca del desierto. Que me hizo muchísima ilusión de ver. Porque era uno de mis objetivos del viaje. Otras currucas que vi en diciembre. Ya que en primavera o de paso se ven muchas más. Pero en diciembre. Vemos la parte izquierda. Tanto superior como inferior. La curruca del Atlas. La silvia desertícola. La primera la vi en el río Dades. También se ve en el Todra. Y en la parte inferior la vi en los llanos de Volmane. Que ahí. Pues en principio no debería de verse. Pero ahí la vimos. Y fotografiada. A la derecha. En la superior vemos. Lo que es la curruca tomillera. La nuestra. La conspicillata. Y luego la parte inferior. Pues vemos la curruca cabecinegra. Que es muy común. Tanto en la zona de costa. Como en la zona de estepa. Esta es una especie muy de guía. O vamos a los sitios. Donde nos sugieren las guías. Que podemos verlo. O nos lleva un guía. O en nuestro caso. Pues el guía con el que iba. Llamo por teléfono. Busco los pastores. Y lo organizaron a un búho. Y fuimos a verlo. Este es el búho del desierto. El farao. Eagle Owl. Como lo llaman los ingleses. Me gusta mucho ese nombre. El búho faraón. Espectacular. Y bueno. Tuvimos la suerte de verlo. No nos acercamos. No nos bajamos del coche. Lo vimos a distancia. Le hicimos la foto. Disfrutamos muchísimo. De poderlo ver. Y nos fuimos. Esto es una preciosidad de ave. Bueno. Como todas. Pero este intenté hacerle justicia. Su preciosidad. Hice lo que pude. Este es el gorrión sahariano. Muy bonito. Este solo vi en Archeví. Y además no es nada fácil de ver. El corredor. En diciembre es muy difícil. De hecho yo solo vi uno. Probablemente en primavera. O en verano. Pues se supone. Que es mucho más frecuente. Y es fácil de ver. Yo no. Yo solo vi uno en Archeví. Vamos a por las gangas. Esta es la moteada. Fijaros. En las manchas del pecho. Los tonos. Y sobre todo las manchas negras. De las alas. Estas las vi. En la zona de Archeví. Las únicas gangas que vimos. Y eran moteadas todas. Si os fijáis en la imagen. Bueno. Pues hay un grupo de gangas. Todas son gangas comunes. Las nuestras. Las que vemos nosotros aquí en España. Pero para que os hagáis una idea. De la zona que es. De la estepa estricta que es. Y que no es nada fácil ver aves. No es nada fácil. Aquí vemos un buen bando de ganga común. Aquí se busca la coronada. Incluso en zonas. La de Linchstein. La coronada ni olerla. Y bueno. Y ahora os explico un poco las imágenes que puede sacar. Esto es el camino de Taktild. En Bonmane. Es una zona clave para ir a ver este paridas. Aunque en diciembre. O por lo menos. En el viaje que yo fui. No fue el mejor sitio. Para mí el mejor sitio. Fue en Erceví. O desde Zayda a Erceví. Es perderse. Ir con tiempo. Y buscar aves. Y al final van saliendo. Para gangas tuvimos suerte. Y vimos escenas maravillosas. De grupos francamente importantes de ganga. Esta es la nuestra. Es la que podemos ver en España. No vi la coronada. Y aquí tampoco vi la moteada. En la zona de. De Bulmane. En la zona del camino de Taktild. La única zona que yo vi la moteada. Fue en Erceví. Hay puntos de agua. Que están localizados. Y que los guías os pueden llevar. O podéis preguntar. Y podéis ir. Y hacer las esperas por la mañana. Pero han de ser en época calurosa. O sea. En mayo, junio o julio. Que tampoco es tan calurosa. Porque ahí hablan de 40 grados. Como si fuera el infierno. Y realmente aquí en España. Ya empezamos a estar acostumbrados. A 40 y más grados. Y además ahí es muy seco. Por lo tanto. Estás en una sombra. O estás dentro del coche. Y se está bien. No es como aquí. Que es mucho más húmedo. Y más difícil de aguantar. En la imagen son las Ortegas. Las mismas que tenemos en España. Y es lo que yo vi. Por ahí. Sobre todo. Lo que más vi. Fueron Ortegas. Y Gangas. Las que tenemos aquí. No quiero pasar de enseñaros alguna foto en vuelo en acción. Estas imágenes. El 80% están hechas desde el coche. Con muy poco a poco. Para que no se espanten. Y con un equipo muy ligero. Olympus. Con el. En mi caso la M1 Omar 2. Con el 300. Y con el Multi. Es un equipo ligerísimo. Rapidísimo. Y que. Es que no se escapa una ave. A mi es. Francamente. Con este equipo. Voy mucho más rápido. Con la cámara. Que con los prismáticos. Para haceros una idea. Y los prismáticos. Un pajero. Sabéis que es rapidísimo. Pues que la cámara es mucho más rápida. Autofoco es mucho más rápido. Y ya me he acostumbrado. Y realmente. Se puede decir. Donde pongo el ojo. Pongo la foto. Bueno. Se me cruzó en vuelo. Uno de. De los tres o cuatro ratones. Los moros. Que viven todo el viaje. Que me imagino. Que en primavera. Debe ser más común. Pero insisto. Esto para mí. Es un viaje de invierno. Ya que primavera. Ya compite con otros destinos. Pero bueno. Aquí tenemos el ratón de moro. Son escenas muy muy rápidas. Y requieren un autofoco muy rápido. Yo insisto. En el de llevar. Un equipo ligerito. Esto en trípode. Si hemos de pensar. En disparar en trípode. De estas imágenes. Imposible. Totalmente imposible. No se puede. O sea. El trípode. Aquí hay que olvidarse. Cuando se va a este tipo de destinos. Y llevar. Pues esos equipos ligeros. Esta escena es curiosa. Porque en la misma. En el mismo rosal. Creo que es un rosal silvestre. O algo así. Parecido al rosal. Un espino. Pues estaba el herrerillo africano. Y el pinzón africano. Y mi ilusión. Porque pude fotografiarlos a los dos. Más o menos bien. Y se aprecen las diferencias. El herrerillo es el tenerifae. Es decir. El que se ve en las Islas Canarias. Y el pinzón no. Porque ahí el pinzón. Se llama el pinzón azul. Y este. Pues ya vemos. Que tiene. Es más azulado que el nuestro. Pero. Desde luego. No es del todo azul. Por lo tanto. Este es el pinzón. La subespecie africana. Igual que el herrerillo. A la izquierda. Veis una urbaca. Y ya le veréis la mancha azul. Que es característica. Se parece mucho a la nuestra. Pero es una especie. Es la pica mauritánica. Así pues. Es una especie nueva. Y a la derecha. Es la subespecie. Del pico gordo. Que es bubri. Sería cocotraustes. Cocotraustes. Bubri. Esta es la subespecie. Del alas. Bueno. Yo no le veo mucha diferencia. Pero bueno. Que conste. Que conste en acta. Esta es una especie. Yo diría. De lo más difícil de ver. Yo seguí. La guía. Del gosney. Donde me recomendaba. Para ver la plinia. Es una especie. Muy rara. Muy difícil. Llegamos allí. Vimos los batojos. Y no había absolutamente nada. A los 30 minutos. De reloj. Paraos. Se empezó a mover. Algún nave. Empezó una. Coujada del Magreb. Luego vimos. Un colirrojo. De ademado. Luego vimos. Una collava negra. De brem. Y finalmente. Al cabo de un buen rato más. A 45. O 50 minutos. Pudimos ver. Fugazmente. Durante unos pocos segundos. La plinia del desierto. No fallamos. Había que. Es que. Fueron. Muy pocos segundos. Que nos dio. Y se acabó. Luego estuvimos. Una hora más. Buscándola. Y no hubo manera. En esa zona. Que os voy a dejar. El link. Y la ruta exacta. También vimos. Pues. Terráulia negra. Terráulia sahariana. En fin. A las. A las 30 minutos. De estar parados. En hacer ruido. Dentro del coche. Empezaron a moverse. Lo digo. Porque cuando vayáis. A estos sitios. Y aparentemente. Véis que no hay nada. Tener un poquito. De paciencia. Estos matojos. Estos arbustos. Era una isla. De arbustos. En un pedregal. Enorme. Infinito. De 200 kilómetros. Lo menos. O sea. Es que eso. Era lo único. Verde que había. En muchos kilómetros. En la redonda. Por lo tanto. Dije. Bueno. Si está este bicho. Tiene que estar aquí. Y por eso. Nos quedamos. Tuvimos paciencia. Y al final. Hubo premio. Pero. No es nada fácil. Ver a veces. En esa zona. Hay que tener mucho ojo. Y hay que tener mucha paciencia. Vamos a por. Golondrinas y demás. En la parte superior izquierda. El vencejo unicolor. Que se parece mucho al común. Yo no vi al común. De hecho. Pues. Algún. Experto ornitólogo. Lo da como. Muy difícil de ver. En esa época. Porque está mucho más al sur. En cambio. El vencejo pálido. En la parte. Inferior derecha. Sí que lo vi. Porque llegan antes. A esa zona. Y luego tenemos. El avión roquero africano. La especie. Fulígula. Que es la superior derecha. Que es diferente a la nuestra. Nuestro avión roquero. Y luego tenemos. El avión del pantano. El paludícola. Que es la parte inferior izquierda. Que de hecho. Se parece mucho al avión roquero. Pero no tiene. Las puntas blancas. Del típico del avión roquero. Esto es una especie. Creo que espectacular. Es muy llamativa. Y la vais a poder ver. En distintas zonas. Tanto en la zona del desierto. Apura. Como en la zona de la costa. Así que está muy bien distribuido. Y yo creo. Yo este. Creo que casi lo vi. Casi todos los días. Creo que casi todos los días. Aunque el primero. Tardé tres o cuatro días en verlo. Pero luego cuando vi el primero. Ya vimos más. Bueno. Pues es el colerojo de ademado. Muy bonito. Y este es casi. Casi seguro que lo veréis. Un objetivo claro. Si vamos a la costa. Ha de ser la zona de Timri. Que está entre Agadir y Esa Huira. Para ir a ver al Ibis Eremita. Es una especie. En gravísimo peligro de extinción. Y solo cría allí en todo el mundo. O sea que. O vamos a ir a verlo. O es imposible. La imagen ya lo podéis ver. La particularidad del ave. Y bueno. Ahí está. Yo tuve la suerte. Vi uno. Pero creo. Ojo. Aquí deberíamos de dejar dos o tres días. O cuatro días. Por la zona. Aparte de ver las zonas de las marismas. Muy interesantes. Ojo que nos puede fallar el Ibis. Y podemos tardar en verlo. Así que. Valorad. Que puede que no sea fácil de ver. En la parte superior. La subespecie. Marroquí del Cormoran. Grande. Vemos que es blanco. Hasta la mitad. Es la parte colida que tiene. Rodeado de gaviotas. En la parte inferior. Pues. Un bando de Calidris alba. Junto con Calidris alpina. O sea que. Corolemos. Tridáctilo. Junto con el Corolemos común. Veréis en las listas. Que vi bastante limícola. No lo pongo. Tampoco le hago mucho énfasis. Porque son los mismos que podemos ver de migración. En las zonas de marisma. Ibéricas. Así que tampoco no tiene más. Más trascendencia. Estuve buscando el charrán elegante. Sin éxito. Ahí se podría ver. Pero. Yo tuve mala suerte. No lo vi. En cambio. Si que vi al charrán patenegro. Agra pescadora. En la zona de la costa. Vi varias. Y cada día que estaba en la costa. La vi. O sea que debe ser una rapaz común. Y también cerrapitos reales. Que es algo que también me llamó la atención. Por la cantidad que había. En la parte izquierda. A priori. Podríamos pensar que es un colirrojo real. Pero no. Es la hembra del colirrojo diademado. Y a la derecha no está Taravilla. Y bueno. Me estuve entreteniendo. Pueden hacer algunas composiciones. Te va a hacer ya cositas un poquito más bonitas. Es decir. Los paseos. Esto ya son andando. Estas dos imágenes son andando. Y los paseos pueden ser fructíferos. Con paciencia. Con calma. En la parte izquierda. Podemos ver. Lo mejor que pude hacer. Del Rodopetis sanguineus. Y aquí es el alienus. O sea el camachuelo alerrojo africano. Es una especie muy muy complicada. Muy difícil de ver. Muy localizada. Pero en las pistas de esquí. De Okoy Madden. Dicen que es muy fácil y relativamente abundante. Yo vi tres después de una buena pateada. Entre bandos de pardillos. Como vemos en la parte superior había un pardillo. Bandos de alondra cornuda del Atlas. Muy bonitas. Fáciles de ver allí. Pero este en concreto. De fácil nada. Yo no sé si en marzo se multiplican. Pero en diciembre. Que en principio se ven fácil. Por lo que he leído. No tan fácil. A mí no me pareció nada fácil. Pero bueno. Al final salieron. Y la foto por lo que veis. Testimonial. En cambio es espectacular. La cantidad de chovas que hay. Brutal. Tanto la pique roja. Como la pique igualda. A 3000 metros. O sea. Esto vale la pena verlo. Por la cantidad. Tan extraordinaria que hay. Son bandos de cientos. Muy bonito. Muy espectacular. Y nada más. Os recuerdo que podéis conseguir. El libro de los rapaces. Y el libro de los carnívoros. En la web. Que os pondré el link abajo. Y en Amazon. Podéis echarle un vistazo. Lo podéis leer. Podéis ver las páginas. Hay un montón de páginas. Para poder haceros una idea. De qué va el libro. Y nada más. Estamos por aquí. Poneros vuestras dudas. Las ponéis en los comentarios de YouTube. Y yo iré contestando. Si son cortas en el canal. O si no. Iré añadiendo puntos. O lo que me pidáis. Que yo sepa. Lo iré añadiendo en el blog. Para que lo podáis ver con más orden. Y mejor. Venga. Pues hasta pronto amigos. Venga. Venga. Gracias.